Víctor, un gran título han conseguido, bueno, lo deseado, ¿no? El objetivo cumplido. Sí, la verdad que durísimo, un campeonato muy duro y, bueno, todo el trabajo del año supimos trabajarlo y hacerlo ahora este party. Bueno, la primera diferencia era de la universidad, pero ustedes lo supieron dar vuelta en su propia casa, ¿no? Sí, por eso te dije la semana pasada que ellos habían hecho el negocio de ellos en la cancha suya y nosotros íbamos a hacer nuestro, plamarlo acá, el trabajo todo el año, una cancha linda para jugar y así pasó, creo que somos los merecedores del campeonato de este año. Bueno, el primer tiempo se abrió con el gol de Molardo, en el segundo tuvieron muchas chances y llegó con otra generalidad de Mora para el centro y de cabeza Bustamante convertir el gol del título, ¿no? Sí, la verdad que sí, habíamos trabajado todo el partido, no se llegaba, pero creo que todas las líneas estuvimos muy bien y sí, Mora desequilibró, tuvo un muy buen partido, Bustamante también, son puntos muy altos en el equipo, así que, bueno, feliz, festejar ahora el campeonato que nos merecemos. Llegaste para juvenil y le lograste, le diste una manito para lograr el ascenso a la primera división, ¿no? Sí, obvio, uno cuando vino acá sabía el club que era el trayectore que tiene y que tenía que estar en la... Bueno, fue duro, pero lo logramos y está donde tiene que estar y no se va a bajar nunca más. Calculo porque se está trabajando muy bien y hay que salir adelante con esto. ¿Fue un duro y digno rival la universidad? Sí, sí, yo cuando me dijeron que en las finales jugábamos en la universidad, sabía que era un equipo que juega muy bien el fútbol, está muy bien físicamente, así que creo que somos los dos mejores equipos del campeonato y, bueno, se vio hoy en la cancha, así que feliz, festejar el campeonato. ¿A quién quiere dedicarle este título? Bueno, a mi familia que siempre me siguió, a mis amigos, a mi novia que hoy no pudo venir, así que a todo eso le dedico el campeonato de los primeros en el octavo. Muchas gracias. No, no sé.